Bienvenidos a Punto Final Extra y gracias por acompañarnos con Digi Primo, Edi Milardi y también con el maestro Armando Belgarso y Jorge Carlos Mercader. Platiquemos de Lionel Messi porque la Pulga tiene dos partidos importantes de eliminatoria. Está fuera del MLS y ahora tendrá unas largas vacaciones porque todavía no se revela el calendario del MLS 2024, sin embargo entre febrero y marzo tendrá que reaparecer. Acá la pregunta del millón es, mi querido DJ, si está para jugar como titular estos partidos de eliminatoria. ¿Cómo te va? Hermano, muy bien. Armando, un placer. Yo no sé si está para los dos. Creo que para el primero sí tiene que estar y va a suceder un poco lo que pasó en la anterior fecha FIFA en la que contra Ecuador es titular, después no sale ni a la banca en el siguiente partido contra Bolivia. Creo que puede pasar algo parecido, ¿sabes? Puedes ponerlo de titular en el primer partido que es en casa, que es el complicado para ponerlo entre comillas porque están en la misma posición prácticamente Perú y Paraguay. Entonces creo que puede ser por esa idea. El partido será el próximo jueves para enfrentar a Paraguay. Les presentamos los duelos del albiceleste, 12 de octubre, posteriormente el 17 tienen que bajar a Perú para enfrentar a la selección andina. Mi querido Armando, en este sentido, Lionel ya no tiene que demostrar nada. Sabemos lo que ha logrado en su carrera como profesional. Entonces físicamente lo tienes que cuidar considerando que no hizo pretemporada y cómo terminó la competencia en la Major League Soccer. Claro que sí. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También a mi querido Eddie. A ver, el tema de Messi es muy complicado y va a seguir dando de qué hablar. Yo insisto, Messi juega lo que quiere. Él tiene que ser prudente, tiene que ser inteligente a estas alturas de su carrera y debe saber cuándo sí, cuándo no. Me quedo con lo que dice Eddie, estoy de acuerdo. Son partidos, sobre todo el de Perú. A mí me parece que esa visita a Perú es complicada por lo que es Perú en casa, el de Paraguay a lo mejor no tanto. Pero Messi tiene claro cuál es su misión en este proceso, encaminar al albiceleste al Mundial. No sé si va a llegar a la Copa del Mundo, yo creo que él también no está seguro, pero sabe que mucho de lo que puede hacer Argentina en este proceso depende de él y se pone la camiseta y quiere encaminar a su equipo. Ventaja. Va a tener tiempo para descansar y recuperarse porque después los otros partidos de eliminatoria van a ser en el mes de noviembre un par de compromisos que son bravísimos porque va a enfrentar a Uruguay y Brasil. Si así lo quiere, si también es convocado por parte de Escalón y que lo más probable es que así sea, dependiendo de su estado físico, me parece que este jugador todavía le alcanza sin problema para competir en Conmebol, DJ. Sí, y también salió la noticia de que podría hacer algo parecido a lo que fue Beckham y Titian Reed, de que en este paro de la MLS regresaron equipos importantes en Europa, Beckham en el Milan. Se estaba hablando de que podría ir al Barcelona. A Messi le da para seguir jugando y para seguir estando en el campo. Yo creo que, sobre todo, como lo mencionas, en Conmebol, a pesar de que es un trato más duro de pelota, creo que tiene todavía muchos minutos y para mí hay una seguridad, si está sano, de que va a estar en el partido mundial. ¿En dónde lo arriesgas entonces? Porque en eliminatorias, evidentemente, la prioridad es la albiceleste, pero si consideras que puede jugar en España, en Italia, en Alemania. Sí, pero eso es lo que yo te decía. Es una cuestión también personal y también, a ver, su club también tiene que tener cierta autoridad, ¿no? Porque finalmente tú le estás pagando su lana, que no es poca cosa. Tú, que eres Armando. No, no, no. A ver, a ver. Es una la nota. El Inter de Miami es una la nota. Y hay muchas cosas en juego. Ya deja tú lo deportivo. Armando. Que lo estén viendo. Y si se vuelve a lesionar y no está disponible para MLS, es una pérdida millonaria. ¿Febrero o marzo? Yo lo entiendo. Pero Messi tiene que volver sano de eso. O sea, por la gente del Barcelona y por mí, encantados de que vaya. Hablemos de algo. ¿Ves real que pueda regresar al Barcelona por lo menos tres meses? Sí. Sí lo ves real. Sí lo ves real. Porque creo que es una cuenta pendiente que tienen los dos. Lo intentaron antes de Inter Miami, no se pudo. Y ahora con la situación de que sería un préstamo, es muy fácil para el Barcelona. Y viendo que tiene medio hospital de plantel. La gira del adiós en el Barcelona para Lionel. Uy, delicioso. Lástima que no es en el Camp Nou. Me encantaría. Y mira que a mí no me gusta Lionel Messi. Pero para lo que es el mundo y la historia del fútbol, sería algo excelente que sucediera. ¿No te gusta su fútbol? No, su fútbol es el mejor con la pelota que ha existido. Pero a mí, yo soy más de Cristiano Ronaldo, más carácter, más... Ese es otro tema, hermano mío. Distinto. Nada más era parte del show. Bueno, pero me encantó que al mismo tiempo reconoció que el mejor es Messi. Sí, sin duda alguna. Y Messi decide todo en el Inter de Miami. Creo que eso lo tenemos claro. Y en la selección también. Y nosotros decidimos darle las gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en otra edición de Punto Final Extra.